No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño de perdidas porque a mi desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era, yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegría, la belleza y de la vida Pero nunca de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con mucho dolor No te mientes Fui feliz Aunque con mucho amor Aunque con muy poco amor Yo yo era muy feliz Yo, 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 yo No te miento, yo fui muy feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí, que no quedé ni amar Porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz Pero te encontré Yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré ¡Gracias! Julio Julio certified cos Gracias por ver el video